Luego llegó Dios a querer poner orden y terminó de darle en la madre de a todos. Si no me hubiera ido, seguiría aquí. Les prometo que yo no voy a darle exacto con el dedo. Namaste. Debeis atender que todo hice de mala fe. Tiene que recordar que soy el Cristo y pues en ocasiones me clavo. Mira cómo me dejó mi carnalito nomás porque le habré gacho a mi mamacito un día. O sea, a la chingada de Cristo. No te voy a echar a ti hermano, ya. Con todo respeto. Por eso estamos aquí, porque queremos que ya se dejen de estar dando de disfrutazos. Yo trabajo la contemplación profundamente, pero también te puedo contemplar a unos chingadaños. Ya si vas a repartir por el mundo la palabra de Dios, tenemos que ser crucifijo. Pero es que no estaba en sus manos. La cajeteado. La cajeteado. A ver, weón. Es la primera vez que trabaja en tu vida el weón. Ya se va a morir. Ay, si serás pendejo, buda. Estoy pensando en Shakira con nena, wey. Vámonos y te voy a hacer todo lo que no te dicen en el video. Y además, esto era una reunión de doce dioses. No llegaron. Y yo nada más veo tres puntas de machines. ¿Dónde están? No llegaron. ¿Y Dios? Dios. Dios. La única diosa en este país es Margarita, la diosa de la vida. ¡Gracias!